Para mí es un privilegio poder compartir una vez más algunas palabras y la verdad que en esta noche me siento muy feliz. Principalmente les comento por algo. Hace aproximadamente 30 años que vivo en Presidencia Roque San Espeña. Le comentaba recién a una persona que hace 7 años que no estaba en este barrio por acá en esta esquina. Por lo tanto comencé a recorrer antes de la inauguración el barrio que está en la parte posterior. Y vi el ripio, las calles, cómo han quedado. Y yo creo que es una alegría vivir en Presidencia Roque San Espeña que cada vez dignifica más al ser humano. Y yo creo que necesita un fuerte aplauso el municipio por toda la tarea que está realizando. Pero al recorrer este espacio físico, al recorrer esta plaza, al recorrer este barrio, algunas calles. No puedo evitar la metáfora de la aplicación que tiene con la vida espiritual. Este barrio siempre ha sido muy lindo, estos barrios, pero muchas veces les faltó luz. A este barrio muchas veces les faltó la capacidad para moverse bien. No hemos podido caminar bien. Muchas veces no hemos podido salir porque las calles eran bastante conflictivas. Y cuando veo todo esto, recuerdo que es muy similar al tema de Dios. Dios quiere que también nosotros seamos personas que podamos movernos en felicidad. Dios quiere que andemos en luz. Y Dios quiere que tengamos una ciudad más digna. Es por eso que yo apelo a todos los que estamos en esta noche aquí. Que podamos siempre, así como ha mejorado el barrio, que podamos mejorar nosotros como personas. Y esto se logra solamente con la ayuda de Dios. Quiero en este día agradecer a Dios primeramente siempre y en segundo al señor Intendente por su gestión y por ver a nuestra comunidad. Sabemos que la demanda del pueblo de Roqueza en Peña es varias y somos también de lo que necesitamos como ciudadanos las obras. En este caso, como el barrio nuevo, que es la ciudad vivienda, que realmente necesitábamos este arreglo de calles. Y realmente vemos la obra maravillosa en este momento de poder disfrutar con los vecinos. Y bueno, nos alegra mucho este trabajo y lo único que puedo decir en este día es agradecer y que Dios le pueda bendecir mucho a este jefe comunal que tenemos, que es una gran persona. También nos sentimos muy parte también de su gestión. Agradecemos mucho por lo que hace nuestra comunidad del pueblo originario, no solamente el lugar donde estamos, sino que también de poder acercar a nuestra comunidad los trabajos, como en este caso que estamos disfrutando de ese hermoso ripio que nos viene bien para cada uno de nosotros en nuestro sector. Así que muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, Dios le bendiga a todos. Demos gracias al señor por todo lo que han hecho acá en este barrio y por toda la comunidad. Gracias. Para nosotros que vivimos en el barrio es una alegría más y una promesa más cumplida del señor Intendente. Y bueno, vemos que el barrio va mejorando y va creciendo y me quedan solamente dos cuestiones para pedir. Primero pedirle disculpas a todos los funcionarios que en estos dos o tres meses le he molestado, le he hinchado, le he retado. Ahí los veo a algunos y bueno, mil disculpas, pero queríamos algo para nuestro barrio mejorar y bueno, mil disculpas. Y lo segundo es pedirle a todos los vecinos que están, que nos están escuchando, que cuidemos más el barrio. Que respetemos un poco el tema de la basura, los días que sacamos, que eso va a ayudar a que el barrio se conserve y vaya mejorando. Y bueno, y entre todos, cuidar y en lo posible cada día hermosear más. La señora que me procedió es una de las que a diario lo vemos con la escoba, barriendo la vereda. Después está nuestro vecino don Emilio, que es el que puso todas las rosas y que las cuida. Y bueno, tratemos de cuidar las plantas, de cuidar los árboles.